buenas tardes mírame la cara de sueño yo me acabo de despertar yo tengo un problema los últimos días de sueño estoy durmiendo muy poco se han fijado que por eso he estado grabando pocos pocos blogs sin embargo al día de hoy me desperté cancelé la cita con doctor daniel mi dentista para hacer este blog porque me pareció súper pero súper pero súper interesante yo soy muy amante de la diversidad gastronómica el diablo que fue lo que yo dije pero me gusta mucho probar mucha vaina diferente yo soy yo soy un tipo que le gusta rebuscar mucho y a muchos restaurantes diferentes muchos lugares de comida come vaina rara yo como por antojo a veces se me entoma comer comida italiana comida peruana comida mexicana así en estos días antojado de comida china me paré en un lugar donde provee el mejor chofán que yo he comido en mi vida y mira que yo he comido mucho chofán y para mí yo voy a bautizar este chofán desde mi punto de vista como el mejor chofán que tiene la república dominicana y con eso iniciamos este vídeo el cual espero que todos los disfruten que de la que le den like que lo comenten porque recuerden que a través de esto que uno sigue trabajando hermano no entendió así que vamos a ver dónde está y de qué se trata ese hecho fan tan sabroso que yo probé en estos días pero me encuentro en la rómulo betancur una de las calles avenida más transitada que tiene la ciudad capital hay muchos negocios vive mucha gente por aquí hay muchas cosas que hace en la rómulo yo recientemente como tránsito mucho por este lado he conocido más de la rómulo betancur y es una calle donde mucha gente resuelve sus problemas día a día comedores talleres lavandería de todo hay aquí de todo banco de todo centros comerciales de todo hay aquí en la roma pues vamos camino al lugar de los hechos también me encanta mucho está probando vaina rara ok acabo de ver el sitio acabo de ver el lugar acabo de ver el lugar y te voy a decir entonces yo pasé la cada una voy a hacer unos minutos entonces es la rómulo luego de la cada una ese es el lugar se llama restaurante chinoli mira que hay parqueo privado y de todo muy bonito muy chulo muy muy 20 chinoli es el lugar de restaurante chinoli todos los que siguen mis blogs saben que yo protejo mucho a las personas que salen en los blogs porque uno no sabe si hay gente que no le gusta salir en cámara gente que obviamente andan en capa o en condido entiende fulana no de que mire el marido mío ahí que te vi un vídeo del doctor te me va de la casa para evitar ese tipo de cosas entonces yo lo que hago es que si yo entro a los lugares y veo que hay mucha gente yo trato de no grabar mucho ahora yo vine a una hora considerable son las 4 y 44 que yo espero que no haya mucha gente adentro si no hay mucha gente yo le grabo un lugar también es para que sepan cuando ustedes vean que yo no esté grabando el lugar como se ve pero el lugar es muy lindo de verdad chinoli es muy lindo bueno eso es lo que hago es el mejor chofán que podrá te gusta acordado por el hombre chofán chinoli se llama está volado con salmón fresco y cerro asado y ese es el chofán esto es chinoli que cualquiera que lo ve cree que esto es tiene un precio considerable agradezco que no haya mucha gente hay un solo pano que no haya que lo conozco hace tiempo voy a buscar una mesa que esté bien iluminada para poder grabar bien pero esto se trata me interesaba mucho tener una buena iluminación el único problema va a ser el sonido hay sonido aquí pero lo demás estamos realizando una mesa cómoda se puede grabar porque no hay mucha gente y ya órdenes vamos a esperar a ver que los muchachos me atiendan y les voy a decir en qué tiempo exactamente me traen me traen la comida para que sepan también si el servicio es rápido pero de verdad el corazón yo probé esta vaina los otros días que vine y y ha sido lo mejor que yo he probado esta vaina dale papi dale gracias hermano cortesía de la casa me trae los ojos no no pero esta picante ay pollo ay pollo que es que es esto mmm que bueno está ella me dice cardenal de mendoza algo sabe de eso yo le dije que si pues yo no sabía nada de que esa vaina que pues yo que voy a hacer me voy a parecer un bruto aquí en esta vaina esta vaina esta vaina es cerdo y salmón no me vaya cerdo y salmón mira lo hay manita aguacate pero mira como se ve ese chofán de graneado bueno más o menos se ve un poco miralo ahí bueno porque para mí está probado que tiene especial sal la idea es que tú no sientes que está comiendo chofán porque no saben que a sabe como a salsa chile salsa inglesa que le echan como otra vaina que tiene dentro y más noticias señores con él con el restaurante vales noticias hay una delincuencia grande aquí adentro hay como unos ladrones aquí Yo tenía ese plato lleno y el plato lo vaciaron, parece que pasó un ladrón y se robó el arroz y se llevó los aguacates, yo no me di cuenta, yo estaba entretenido mirando el celular y de repente siempre se llevan el arroz, son unos ladrones, hay un ladrón aquí adentro, voy a llamar a la policía, parece que entro un ladrón, que buena esta venta buena, que buena esta venta buena, como le estaba diciendo la idea, que realmente tú no sientes que el Chofán sabe a salsa china, a salsa inglesa, ni a esos condimentos que tú siempre sientes, de hecho, por el cerdo, cuando tú vas como masticando, siéntas veces hasta como un chicharroncito, como suavecito, una vaina a locura, una vaina a cambio, pero de verdad muy bueno, si no leíste el arroz nuevo de Tancur, ya ustedes vieron, después de la cadena, o sea, es para acá arriba, vaina después de la privada, todo eso, pero, vamos a pedir la cuenta ahora, a ver qué tal, el monto, cuánto cuesta, porque la última vez que yo vine no recuerdo, como yo pedí varias cosas, no recuerdo cuánto fue la cuenta, pero ahora, como pedí solamente, el Chofán con un juguito, vamos a ver cuánto sale, y luego, calculamos a ver si el lugar, el sabor, vale la pena, y un segundo, mire que acaba de suceder, el mesero vino y me dijo, que parece como que el gerente, se dio cuenta que yo estoy grabando, y han visto, los blogs que hago de comida y eso, y no me quieren cobrar, entonces yo digo, que a mí no me gusta eso, que yo no me van a cobrar, que me cobre mi cuarto, yo siempre que hago estos blogs, yo lo pago, en lo de la bebida, ustedes se dieron cuenta de todo eso, entonces, le dije que no, a mí no, digo, yo ando con mi cuarto, yo voy a pagar lo mío, a mí no me dan con vaina, que yo tengo siempre, mi cuarto y mi cartón, pensándolo bien, vale la intención, lo que vale la intención, entonces yo les voy a decir a ellos, que está bien, que gracias por la comida, y que yo les subo el video, y que gracias por la comida, porque también es importante que ellos me den un agrado un día, digo yo, aquí me trajeron la factura, mira, ok, mira, chofán chinoli de salmón, 475 pesos, ahora se puede ver ahí, 475 pesos, cuesta este, sabroso chofán, un juguito, papá, le cuesta eso como 700 pesos, una vaina bien, y eso da para comer dos, cabello, este que está aquí, que lo pedí para llevar, es obviamente, para darle mañana al camper, calentadito, la otra vez cuando me sobró, también me lo llevé, y calentado sabe más bueno todavía, un minuto en el microondas, y ahí estamos ready, así que, sabroso, una experiencia divina, yo sé que todo el que venga a probarlo, le va a gustar, y espero que me escriban, espero que me escriban, lo que vengan aquí, escriban, me he dado todo lo probé, para que me digan, si están de acuerdo, voy a estar publicando, alguna de sus, de sus comentarios, sobre el chofán, pero de verdad, este ha sido, el mejor chofán, que yo he probado en mi vida, en una altura, de lo que quiero acostarme un rato, ahora, gracias por estar en mi canal, muchas bendiciones para todos, como siempre, si me mantengo leyendo, sus comentarios, lamento, que en algunas ocasiones, algunos de ustedes, no están de acuerdo, con cosas que yo digo, le doy las gracias, a los que siempre, a los que están de acuerdo, muchas veces, y me dan sus opiniones a favor, pero, se trata de eso, uno no siempre le va a gustar, a todo el mundo, LeBron James, tiene un juego malo, me entiendo, Michael Jordan, tenía un juego malo también, y perdía pelota, al final, es que mantengamos esto, como una comunidad, que es un canal de YouTube, que tiene mi nombre, pero que es de ustedes, muchas bendiciones para todos, y ustedes son los mejores, que no se les olvide,